Oye, a ver, puede que este me devore un poco más, siiii Porque no tengo idea, porque este me acuerdo que es el único que me ha costado Así que sigamos ¡Dah! ¡Qué onda! ¡Y más encima me ataca! ¡Qué bitch! ¡Maldito bitch! ¡Ah! ¡Sale! ¡Bah! ¡Apúrate! ¡La gran run! Haces tus... Haces tus... saltos acrobáticos ¡Y da! ¡Si! Me queda uno, me queda uno Me queda otro, no? ¡No! ¡Estamos listos! ¡Ya! ¡Ya! Ahora tengo que irme a la maquinita y... ¡Corran esas pelotas! Ahora tengo que ir corriendo a la maquinita ¡No! Ya... Ahora salete! ¡No! Hola, ¿ Embassy! ¡Ya! ¡Haz! 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 ¡Hm! Cha cha Oh, te vas a luchar muy increíble hoy. ¡Venme! Como si, toma el M5 hasta el A30. Como se vuelve. Bueno, vamos a ver quién puede llegar primero. Hoy pensé que me iba a gustar más. Una terrible ill, según yo. Ok, no importa. Ok, dadada. Continúo. Continúo. Uh, ahora nos vamos a ir a England. Oh, England toffee. Parece que ha habido lineas entre coincidencia e ironía. ¡No! Are you sure about that, ma'am? Unfortunately. There was some nonsense about the discovery of the real King Arthur's tomb here years ago. Soon discredited. And yet another roadside attraction was born. Bueno, vamos a ver lo que podemos ver, ¿sabes? Al menos debería ser educativo. ¡Bah! ¡Ayer! No veo nada. No sé por dónde ir y... ASDF. ¡Voy apenas veo! Ah, ya. Ok, muchas gracias. Y ahora... Es de suponer que tengo que correr la caja, ¿no? Me parece que sí. Wow. Well, this place has seen better days. I should just think that's why he had students. ¡Pero salta! Ah, estaba apretando el botón malo Los lazos de novita ¡Habemos luz! ¡No es excalibur! ¡No es excalibur! La sword and the stone and excalibur Were two different bloody swords ¡Arthur got excalibur after the sword and the stone Broke in his battle with Belinor! Oh, good grief, nobody gets it straight ¡That's because nobody cares! ¡Por favor! ¡Pero salta! ¡Muy bien! ¡Heh, Berlín, por favor! ¡No lo llevas! ¡Want sempre you check! Merlin, deep with you Wadden! The real Merlin would roll around in the mud and bark at you But I'm being generous by calling it mud ¡Bien, holy grail! Such a vision and beyond Eh, sí, no sé dónde ir Bleé Bleé No hay diferencia entre estúpida y hermosa, ¿no? Me parece que tengo que ir hacia abajo, no me queda otra ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿A dónde tengo que ir ahora? En todo caso, no sé a dónde ir No hubiera ningún desplazamiento entre las nubeas Merlin, con un gran unido ¡Ah! ¡Ah! ¡Por apurón! Por apurón, me pasó Oh, me he mandado cualquier fail en este juego. El verdadero Merlin se rompería en la muda y brotar a ti. Y estoy siendo generoso en el calentamiento de la muda. No hay diferencia entre estúpido y maravilloso, ¿no? Ya, pues, endereza a ti. Me he mandado cualquier fail. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok. ¡Ah! ¿Sude otra vez? No, me está ahí. Me está ahí. A ver. Vamos. Vamos a intentar esto, a ver. ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Noooo! ¡Apúrate! ¡No alcancé a pasar, qué bien! no maldición no me sale vamos la va la va la va la va la la No, 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 no. No, 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 no. Quiero pedirme esas cajas. Ja, ya, ok. Nos vemos en el próximo capítulo, ya que quiero subir a esa parte y parece que hay cosas ahí arriba ya. Ok, sí ya.